¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, pues muy disputado, muy físico Sabíamos que iba a ser así porque la potencia física de Cáceres así lo requería Y yo creo que un gran partido, sinceramente Creo que somos dos equipos que evidentemente nos gustaría a lo mejor llevar alguna victoria más que no llevamos Pero bueno, también demuestra la exigencia de la liga y la dificultad de ella Y bueno, al final pues por detalles Nosotros, pues quizás los detalles del minuto 6 del último cuarto Hasta el minuto 2 del último cuarto han sido muy malos Y después en los dos últimos minutos Hemos hecho los mejores dos últimos minutos de la temporada Con acierto, buscando las situaciones que queríamos de mano en el tiro Buscando al final la situación de penetración de Chema Y bueno, pues fortuna en la bandeja izquierda de Chema Que no había hecho un gran partido hasta entonces Y hemos podido meter la canasta y ganar La verdad es que disputado, reñido, ajustado como casi todos Y que se decantan por detalles como casi todos los partidos de esta liga No somos brillantes durante los 40 minutos Nos hemos hecho un gran primer cuarto Nos cuesta mantener esa excelencia o esa brillantez Porque la verdad es que meter 26 puntos en un cuarto no es fácil en esta liga Y después pues somos muy irregulares Que creo que es una tónica habitual un poco en muchos equipos de la liga Y a nosotros nos pasa Somos irregulares y evidentemente pues redundando un poquito Muy contento por la victoria Podría haber caído del lado de Cáceres o del nuestro, la verdad Y bueno, pienso que hemos jugado mejor los dos últimos minutos Preguntas, por favor ¿Cómo habéis podido complicar la vida, no? Sí, la verdad es que sí Yo pienso eso, a lo mejor soy demasiado subjetivo Porque soy el entrenador del equipo contrario Pero pienso que teníamos el partido dominado Y evidentemente Cáceres tenía que reaccionar en algún momento Tampoco era normal que nosotros lleváramos 12 puntos de ventaja en el primer cuarto Sabíamos que en algún momento iban a entrar en partido y han entrado Pero nuestros minutos malos son muy malos Nuestros minutos malos son muy malos También evidentemente hay entre Cáceres Pero nuestros minutos malos son muy malos Han habido minutos muy buenos con parciales y han habido minutos muy malos Y ahí nos hipoteca, lotería contra Fuerza, la verdad, nos hipoteca Vamos arriba y en un momento nos ponemos 18 abajo Unos parciales de escamado Pero bueno, trabajaremos sobre ello La última jugada, ¿cómo lo habías dibujado? Sí Sí, era aclarado, no era bloqueo de directo, era aclarado para Chema Y pues bomba de izquierda Pero bueno, bien ¿Sabe mejor así la victoria? No, no, no El respiro que pegas al final es muy bueno Pero no, no sabe mejor Pero bueno, contento ¿Para qué te voy a engañar? Muy contento Bueno, más Muchísimas gracias Muchísimas gracias por esto también Ojalá todos los clubes tuvieran esto y pudiéramos hacer esto Y así seguro que la liga crecería y nos iría mejor a todos Porque la verdad es que La verdad es que bueno, pues los medios son humildes en todos los sitios Entiendo que aquí también lo son Pero bueno, esta preocupación El montaje de partido La gente que hay Las estadísticas La chica que me ha acompañado hasta la sala de prensa Tres periodistas Se agradece Ganar, ¿no? Se agradece Lo hubiera dicho La chica que me ha acompañado hasta la sala de prensa La chica que me ha acompañado hasta la sala de prensa